Ahí vemos a Stor Cooper, al ex entrenador del Mallorca y del Palencia, sentado en el banquillo del Inter de Milán y va a comenzar por tanto el partido con mucho retraso, con casi 8 o 9 minutos de retraso sobre la hora fijada esta vigésimo tercera edición del trofeo Santiago Bernabéu que enfrenta el Real Madrid y el Inter de Milán un Real Madrid que ha ganado las últimas 7 ediciones, un Inter que ya sabe lo que es ganar el trofeo lo hizo en el 92, empate a 2 el resultado final en la tanda de penaltis el Inter se llevó el título, Walter Zenga era entonces el capitán del equipo interista el que fuera legendario guardameta de la selección italiana y del propio Inter de Milán va a comenzar el partido, mueve la pelota el conjunto Nero Churro, el Inter de Milán ahí estamos viendo ya la primera intervención de Materazzi, uno de los dos centrales junto a Logan Blanco y del conjunto interista, Clarence Seidorf en su primera intervención la entrada de Seidorf por la banda izquierda con peligro Seidorf que va a alcanzar la línea de fondo y el primer saque de esquina nada más comenzando el partido ya hemos visto la primera acción de Seidorf que parece que ha venido con muchísimas ganas y ahora un bonito detalle que ha aplaudido allí al fondo donde ha ido a sacar el córner ahí va a poner la pelota en juego Clarence Seidorf, golpea la pelota el holandés ha conseguido sacar Fernando Hierro de cabeza, recupera en defensa el equipo interista moviendo la pelota con calma los italianos en defensa un Inter de Milán que tiene dos copas de Europa en sus vitrinas dos copas intercontinentales, 13 campeonatos de liga pero que en la década de los 90 apenas ha tenido que conformarse con tres copas de la UEFA y una supercopa italiana, sus grandes éxitos llegaron tiempo antes de esas fechas su última copa de Europa la consiguió en el año 65 y su último título de liga italiana lo consiguió en el 89 a poner la pelota en juego Casillas atención también a este duelo entre Casillas y César ya comentaba Agustín hace un momento que si Casillas es titular hoy a él le parece que puede ser un indicio de que va a ser titular en el campeonato de liga que va a ser titular en el campeonato de la UEFA ahí está jugando Iván Elguera Elguera situándose el balón en los pies de Makelele Makelele presionado por uno de los adversarios en este caso Gulli el hombre que intentaba llevarse la pelota ahí está jugando el balón el conjunto madridista por la banda derecha con Stigman Manaman Stigman Manaman con Mitchell Salgado dejaba este a Makelele la entrada de Iván Elguera Elguera con el balón controlado dejó Elguera para Solari por esta banda izquierda Solari con Caranca ahí está Caranca en esa demarcación en la que le va a tocar suplir a Roberto Carlos de momento lo ha hecho en casi todos los partidos en los que ha faltado el brasileño en esta pretemporada Makelele se llevaba el balón pero lo ha perdido y hubo mano ha indicado el árbitro Sí, además al hilo de este comentario de Agustín pues ya se da uno cuenta que el Inter del año pasado no tiene nada que ver con el de este pues precisamente en eso, en el orden en el orden que va a imprimir Héctor Cooper a este equipo y que no lo tenía el año pasado y que no lo consiguió durante toda la temporada Atención a ese balón de Makelele en el centro del campo han recuperado la pelota por un momento Di Biagio para el Inter la entregó para Klaren Seydorov entregando al lado izquierdo allí está moviendo Gresko el futbolista eslovaco que va a ocupar esa posición de lateral izquierdo de nuevo retrasaba la pelota el conjunto interista hacia la posición de sus defensas era Luigi Di Patti Di Biagio uno de los internacionales italianos del conjunto de Héctor Cooper pudo llegar a por ese balón Calón delantero de Sierra Leona que no obstante no es un jugador muy conocido en nuestro país Miguel pero que ha hecho muy buenos números en las últimas temporadas de la Liga Italiana este es un jugador que llegó muy jovencito a Italia fichado por el Inter precisamente con 17 años pero que luego ha tenido un peregrinaje por todos los equipos italianos estuvo en el Bologna en el Génova en el Cagliari en la Regina y en el Vicenza y en estos dos últimos equipos pues ha marcado 11 y 8 goles vamos a ver esta jugada Atención a Christian Bier en una de sus primeras intervenciones llega desde atrás Seydor mete la pelota Seydor el control dentro del área con la cabeza fue muy inocente ese toque de cabeza de talón y la pelota fue a parar a las manos de Iker Casillas sí ese balón ha pasado por encima de la cabeza de Solari llegó Logan Blanc al cruce Blanc entregando para Toldo un metro noventa y seis el guardameta del Inter de Milán primera temporada en el conjunto interista donde llegó procedente de la Fiorentina ha sido uno de los fichajes estrellas del Inter para esta campaña pagó unos cuatro mil quinientos millones de pesetas por su contratación y recordarán que estuvo a punto de llegar al Barcelona al final el Barça se decidió por Bonano por el guardameta argentino que llegaba con la carta de libertad atención a Vieri entrada con mucho peligro Vieri puede marcar gol gol del Inter primer tanto del partido llegó Cristian Vieri ante la salida de Iker Casillas se acaba de marcar el primer tanto del encuentro cinco minutos y cuarenta y cinco segundos de esta primera parte en el Bernabéu Real Madrid pero Inter de Milán uno se abrió un pasillo en el centro de la zaga un buen balón largo y Vieri se acomodó la pelota aquí lo van a ver el balón de Sidor fue un gran pase Vieri consigue acomodarse con la pierna derecha y con la izquierda patia Casillas primer tanto del partido cero uno para el Inter apenas comenzado el partido de todas maneras yo soy de la opinión que los defensas vamos a ver esta otra jugada vamos a ver que Vieri vuelve con la pelota controlada con peligro Cristian Vieri atención al lanzamiento Casillas ha conseguido sacar Casillas continúa el Inter la entrada por la banda izquierda de Gulli el centro de Gulli Casillas de nuevo atrapa la pelota decía que yo soy de la opinión que los defensas tienen que ser defensas por naturaleza y con todos mis respetos ante los entrenadores Jeremy no es defensa Jeremy es un jugador con muchísimas condiciones físicas pero que está actuando provisionalmente defensa vamos a ver atención a McManaman el toque dentro del área ha conseguido sacar Blanc intenta el Real Madrid recuperar la pelota cerca de la frontal del área balón para Claude Makelele enlaza Makelele con Caranca Caranca en corto hacia Solari el argentino busca una solución por esa banda izquierda pero tenía tres adversarios Iván Elguera Elguera hacia la frontal el control de Raúl intentó Raúl meter la pelota para Guti ha recuperado el Inter sale Blanc con el balón controlado juega ya por la banda izquierda el conjunto interista es Culli o si lo prefieren Guglielmin Pietro un golista argentino al que se le ha apocopado el nombre para evitar confusiones y problemas ahí está Siddorf con el balón controlado jugando por la banda derecha para Pinotto Pinotto error en el envío recuperó Caranca posibilidad para el Madrid de contraataque pero va con pocos efectivos Guti para Raúl Raúl intenta marcharse de Materazzi ahí está Raúl pegado a la banda se marchó muy bien y va a ver la primera cartulina amarilla del partido Materazzi va a ver la primera cartulina amarilla del partido por esta dura entrada sobre Raúl ha arriesgado mucho ahí el defensa italiano y Raúl que es muy habilidoso le ha tocado el balón en el momento preciso y se ha jugado más que una amarilla porque si hubiera sido riguroso el árbitro es una entrada muy fuerte con balones ahí vemos a Héctor Cooper dando instrucciones desde la banda situación de estrategia a favor del Real Madrid para golpear Fernando Hierro balón dentro del área ha conseguido sacar de cabeza la defensa por medio de Culli y el balón se ha marchado por la línea lateral a favor del equipo madridista 9 minutos 0-1 gana el Inter en el Bernabéu y termino con el comentario que hacía sobre Jeremy es un jugador que se le ha notado en esa jugada que le falta el sitio en esa posición de defensa central le ha ganado muy bien la posición Vieri le ha puesto un poquito el cuerpo un jugador potentísimo y ahí no se no perdona claro caranca el que metió el pase ha detenido Francesco Toldo ese envío y la primera instrucción de Vicente del Bosque ha sido precisamente para los defensas diciéndoles que se adelantasen un poco que no estén tan atrás porque en este caso el Inter llevaba ventaja y estaba poniendo muchos aprietos la portería del Real Madrid ahí está Caranca erró Caranca en el envío había recuperado momentáneamente Cahuete el francés para el Inter está presionando muy bien el Inter ahora hay falta falta muy clara de Pinotto la gente se enfada y hay cartulina amarilla para Pinotto es la segunda cartulina amarilla del partido y las dos para el Inter yo creo que muy bien el árbitro porque así quiere parar un poco el juego quizá brusco que puedan tener los jugadores del Inter que están presionando al límite un poco de lo que puede ser el reglamento claro ¡Gracias! 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 hay un pequeño ánimo de venganza por parte de los interistas porque el Real Madrid jugó en San Siro el verano pasado ganó por 2 a 3 con dos goles de Morientes y uno de Raúl y por lo tanto también en este sentido querrán un poco vengar esa afrenta ahí está jugando ahí está jugando Fernando Hierro el balón entregando al lado derecho ahí aparece Michel Salgado Michel Salgado con la pelota controlada entregando atrás para Hierro Hierro jugó ese balón de primera para Iván Elguera Elguera la suelta también de primera para Raúl buena jugada del Madrid de momento Raúl a la izquierda la entrada por ahí de Santiago Hernán Solari Solari se marcha y vuelve a poner la pelota para Raúl buen control de Raúl que busca el nuevo pase para Solari interceptó la defensa fue buena la jugada del Madrid pero el Inter estuvo atento y consiguió llevarse la pelota se la llevó Hierro ante Vieri y ha indicado falta Mejuto González muy bien hecha esta falta por Hierro hay una falta táctica porque si no había armado ya el contraataque empezaba a salir por la banda izquierda el Inter con mucho peligro ahí está jugando el Inter en defensa el balón hacia Calón el número 11 del conjunto interista uno de los dos delanteros ahí está la pelota para Magelele la suelta para Caranca Caranca va a correr ese balón por la banda izquierda delante tenía Cahuete el dorsal número 4 francés del Inter entrega para Elguera Elguera para Caranca de nuevo Caranca con Solari delante del estampinoto el dorsal número 2 del conjunto del Héctor Cooper el hombre que ha visto la segunda cartulina amarilla del partido porque antes la vio como vieron Materazzi en el minuto 8 por aquella entrada sobre Raúl a Calón error atención a ese error error en la entrega y Vieri se va a marchar por el segundo Cristian Vieri Vieri se va de Casillas aguanta Vieri pero se queda sin ángulo continúa Vieri y ahora Casillas lo verá muy bien de la mano aguantó fantástica nivel en el portero del Madrid y consiguió arrebatarle la pelota una mala entrega atrás le ha podido costar al Madrid el 0-2 en el minuto 13 de esta primera parte rápido para Solari por la banda izquierda ese balón ahí está Solari delante de él tiene Apinoto mete el centro Solari el control va a llegar el segundo palo y el segundo palo lo ha sacado Francesco Tondo ha sido la primera oportunidad clara del Madrid en la nueva de partido a Michel Salgado vuelve a sacar ahora Materazzi de cabeza el Real Madrid yo creo que hay dos cosas claves que debe aprovechar hoy una es la banda derecha que Gresco es el jugador para mí más débil en ese sentido del Inter y otra que sus dos delanteros vengan a recibir porque los dos centrales del Inter son grandes y les cuesta mucho trabajo el abandonar esas posiciones de seguridad que tiene un central grande no vienen a presionar bien y tanto Raúl como Guti pueden enlazar ahí con su centro del campo y entrar tocando ahí estamos viendo la oportunidad de Cristian Bieri como se revolvió muy bien Casillas para arrebatarle la pelota y en vivo vemos a Solari por la banda izquierda intentó Solari marcharse de la vigilancia de Pinotto se la llevó Caguet Caguet entregando para Tipiagio es el número 8 que dirige las operaciones ahí en el centro del campo junto a Clarence Eidorf Cristian Bieri aguantando la pelota ante la llegada de Jeremy Pinotto el que envió ese balón largo para Caguet va a salir Casillas y se hace con la pelota el guardameta del Real Madrid Solari mete la pelota dentro del área ha conseguido sacar sin problemas Materazzi que impone ahí su metro 94 de estatura una gran envergadura un buen central que ha llegado este año su primera temporada ha llegado procedente del Perugia Marco Materazzi y a destacar ahora que mencionas a este jugador ha picado el falca ha entrado un poquito con la plancha perdido hablando del jugador este Materazzi es curioso porque era el capitán del Perugia y marcó 12 goles el año pasado con su equipo jugando en esa posición de defensa central y libre es un jugador que tira muy bien las faltas y los penaltis y ya veremos si hay una ocasión de verle en esta faceta la entrada por la izquierda de Gulli mete el centro el argentino Calón estaba preparado para el remate se anticipó Fernando Hierro intervino Michel Salgado ha hecho lo propio Stigman Manaman otra vez Salgado para Raúl Raúl deja ese balón para Máquil este combina con el Guera la pierde el Guera en una zona peligrosa ahí fuera de juego levantó la ventana del auxiliar fuera de juego de Vieri bueno el Inter está haciendo una presión extraordinaria ahí de Villaggio trabajando fenomenal y Vieri que está siempre rayando la línea del fuera de juego es peligrosísimo está por poco pero estaba así ha colocado Stigman con Manaman la incorporación de Michel Salgado viniendo desde atrás Salgado con el balón controlado delante de él estaba Cresco de nuevo McManaman McManaman mete ese balón adelantado no va a poder llegar a por ella Raúl antes de que se pierda por la línea de fondo y habrá saque de puerta a favor del Inter de Milán ahí tienen el tiempo son ya 17 minutos de esta primera parte gana el Inter 0-1 el gol conseguido por Christian Vieri en los 5 minutos de partido es Gulli el que va a meter el pase Vieri y el remate va a atrapar Casillas saltó bien Christian Vieri ganó la partida Jeremy pero su cabezazo no tuvo demasiada contundencia y Casillas pudo atenazarlo sin muchas dificultades Aitor Caranca quitándose de encima Cagüet pero la presión es tremenda y sobre todo teniendo en cuenta las alturas de pretemporada que estamos todavía Sí, pero conociendo cómo trabajan los equipos de Cooper la intensidad el juego práctico el orden pues es un fiel reflejo a ello somete a los jugadores a una gran presión anímica y tienen que dar el 100% aunque estén a estas alturas de temporada saben que además hoy han venido con bajas y los jugadores que están pues quieren demostrar que juegan en un equipo de prestigio El escenario es ideal desde luego para intentar ganarse un puesto en un equipo en el que hay una competencia y apurita en tanta como puede haber en el Real Madrid por jugar como titular con tener un lugar en el once inicial Toldo del que ha puesto ese balón largo va a interceptar Caranca sin dificultades ante Cagüet entregó en corto para Maquillé otra vez Caranca enlazando con Solari Solari va a intentar marcharse por esta banda izquierda de esta Solari deja atrás a Pinocco continúa Solari metió el pase no llega para el Tampoco Vicky desde atrás Ghesco enlaza con Clarence y Dorf el holandés se le entrega a Di Piaggio este con Pieri que se giró muy bien la entrada rápida de Hierro ahí fuera de juego de Calón pero la jugada fue rapidísima y se estaba quedando solo el jugador africano por la banda derecha y Eri de verdad que está haciendo un partido espectacular está haciendo movimientos está yendo de su marcador y lo está haciendo todo bien prácticamente Maquillé entregándose el balón para McManaman le acompaña por esa banda derecha Michel Salgado delante de él el eslovaco Cresco mete el centro Michel atención a Raúl buena oportunidad de Raúl que se ha marchado a la derecha de Toldo buena oportunidad para el Madrid 19 minutos de la primera parte estamos viendo un partido movido por ambos conjuntos quizá el Inter con el gol a favor pues está jugando con un poquito más de tranquilidad y el Madrid pues lo que decía Santos Agustín pues quizá tenga que tener un poquito más de precipitación pero tú sabes que el Real Madrid siempre ha sido un equipo de juego elaborado y casi nunca se ha caracterizado por ese juego de balonazo que no facilita la salida del balón vamos a ver Sidor ha sacado esa falta se ha marchado directamente fuera juega la pelota el Madrid lo hace Caranca entrega Caranca para Jeremy Jeremy la dejó para Maquilelea y la presión de Calón la apertura al lado derecho para Michel Salgado entrega para Fernando Hierro 21 minutos de partido el Inter está plantando muchísima cara está ganando el partido está presionando con muchísima agresividad con mucho orden y está mostrando una muy buena imagen el equipo interista balón para Caranca Caranca entregando en corto intenta Solari buscar un resquicio por el que penetrar en esa cerrada defensa del conjunto italiano por la derecha Salgado va a llegar muy forzado si llega conseguido llegar a por ese balón a duras penas continúa Salgado por fuerza se la lleva el disparo de Michel y habrá saque de esquino en favor del Real Madrid ahí tiene que existir el Real Madrid tanto Gresco como el otro lateral Minotto Minotto no es lateral es un jugador que ha venido del Bolonia al centro campista muy ofensivo y le cuesta trabajo también defender por ambas bandas el Madrid tiene que intentarlo vemos a Héctor Cooper haciendo indicaciones a los suyos pone la pelota en juego el Madrid McManaman apertura de McManaman el centro del segundo palo intentará llegar Raúl que ha rematado en una posición muy difícil bien validado la acción el árbitro habrá por tanto pelota para el conjunto italiano con cierto José María que la presión que está ejerciendo el Inter comienza ya a dejar secuelas porque en esta última acción Cristian Vieri se ha tenido que acercar al banquillo para beber agua porque aparte del calor evidentemente el desgaste que están haciendo es tremendo pues quizá Vieri es uno de los que mejor sustituto tiene en el banquillo porque tiene a Nicola Béntola otro jugador de prestigio y fuerte que no son los chicos de los equipos filiales que también tiene el Inter hoy en el banquillo ahí está jugando Di Biagio perdió la pelota Di Biagio ya ha cometido falta sobre Guti roba un balón ahí el Madrid que tenía prácticamente perdido contra la pelota en juego el equipo blanco aquí vemos la repetición llegó tarde Luigi Di Biagio y el balón por tanto es para el equipo de Vicente del Bosque será Iván Elguera el encargado de sacar en corto para Jeremy de nuevo Iván Elguera Hierro Fernando Hierro buscando la derecha Michel Salgado ahí comienza ya la presión por parte del argentino Gulli a la derecha para McManaman que va a encarar a Cresco continúa McManaman se mete en el área entrega la pelota atrás atención a Machelele se perfiló para el tiro se la intentaba llevar Raúl pero Plank estuvo firme y acabó llevándosela Calón enlazó con Seidorf Seidorf habilita ese balón demasiado largo no podía llegar Gulli y el balón se perdió por la línea de banda ha sido una pena que se le ha ido un poquito el balón ahí a a McElele me parece que ha sido cuando se estaba perfilando para el tiro pero ya han venido las ayudas defensivas del Inter muy bien juega la pelota Guti y comienzan los problemas para el Madrid porque como siempre pasa con los equipos de Cooper están muy bien situados en el campo presionan bien sobre la pelota e incomodan muchísimo el movimiento del adversario con el balón en los pies Michel Salgado habilita McManaman por esta banda tiene detrás de sí a Materazzi otra vez Michel McManaman va a encarar ahí a Materazzi gana metros para acercarse a la frontal el disparo del Guera buena el intento del Guera hay que sorprender McManaman perdón hay que intentar sorprender ahí en la frontal porque el Madrid tampoco está intentando el tiro desde lejos vemos a Iván Elguera el pase de McManaman y la buena parada de Francesco Toldo el guardameta del Inter de Milán Uti apertura a la derecha para Steve McManaman el inglés levanta la cabeza la mete en la frontal atención a Raúl que controla y buscó rápidamente el tiro era McElele que consigue desplejar para McManaman está ahí para el remate el remate de Guti a Rocanarro tuvo fortuna Toldo porque el balón le fue literalmente a las manos atendió al contraataque Calón para Vieri pero no hubo entendimiento entre ambos sin para Vieri con su compañero aquí vemos la jugada anterior el centro de McManaman sensacional y el remate de Guti en posición muy complicada que atrapa a Toldo otra para Raúl otra para Raúl atención a Raúl que salida del quiebro perdió su balón pero se queda para Guti que puede empatar Guti se da la vuelta Raúl va a llegar Solari aguanta la pelota al argentino pero se ha perdido ya la capacidad de sorpresa y atrapa a Toldo que oportunidad ha tenido el Madrid dentro del área se la ha quitado está precioso y yo creo que se la ha quitado me parece que ha sido Raúl que en el afán de rematar ha tocado lo justo para que Maquelele que llegaba desde atrás creo que simplemente para empujar el balón a gol ahí están viendo las oportunidades ya 5 para el Madrid 4 para el Inter porque el Madrid ha ido remontando en el dominio y en las ocasiones después de unos primeros 10-15 minutos en los que el Inter fue más que el Madrid ahora estamos en el 26 y en los últimos 10 minutos el Madrid está llegando con mucho más peligro hacia la portería adversaria se ha metido al Inter en su campo está llegando bien por las bandas y creo que está intentándolo bien la diferencia que también hay entre el Madrid de hoy y el Inter de hoy es que el Inter tiene ahí a Vieri para lanzarle balones y aguantarlo pelear con la defensa y dejar que el equipo vaya saliendo poco a poco vamos a ver este lanzamiento de falta no va a ser Materazzi el que lo intente de momento para el Diagio también le pega fuertísimo al balón el que se perfila para el disparo tres hombres en la barrera por parte del Real Madrid ya están viendo a Luigi Di Diagio jugador de 30 años va a golpear con la pierna derecha Di Diagio con potencia pero se marchó arriba por encima de la portería que está defendiendo Iker Casillas Solari intentando marcharse por esta banda izquierda le cerraba Cahuet el francés entregó para Makelele este hacia Caranca Caranca de nuevo para Makelele la presión de Calón balón largo partió en posición correctísima Iván Elguera va a salir toldo que estuvo atento bien metido en el juego y se hizo con la pelota sin demasiadas dificultades ahí se han hecho un lío Vieri Calón al final acabó perdiendo la pelota el Inter McMahon a Mann entregando para Michel Salgado nos acercamos ya a la primera media hora de partido 27 minutos y medio sigue ganando el Inter 0-1 pero el Madrid ha tenido ocasiones ya suficientes como para haber empatado el partido en los últimos 10 minutos se la lleva Materazzi con Di Diagio Seidorf buscando Seidorf el apoyo de Culli en la banda izquierda del argentino está Gulli delante de él tiene dos adversarios entrega para Seidorf Di Di Diagio otra vez para Seidorf este hacia Materazzi Marco Materazzi buen pase atención por la izquierda para Culli se da la vuelta al argentino el balón para Calón era demasiado largo y habrá saque de puerta a favor del Real Madrid se ha equivocado ahora Gulli ha pasado muy fuerte pero la jugada ha sido muy bien elaborada ante la presión del Madrid muy bien hecha Gulli que por cierto viene del eterno rival del Inter del Milan un jugador que llegó a Italia procedente del gimnasio de La Plata y que efectivamente había jugado las tres últimas temporadas en el Milan y esta es su primera temporada en el Inter es un jugador muy fuerte de banda es diestro pero suele jugar en la banda izquierda y es un jugador interesante muy del gusto del fútbol italiano ha tocado Gulli atrás entregando para Caranca hacia lo propio Makelele combinando con Iván Elguera Elguera con ese balón en corto para Solari de nuevo Makelele intenta marcharse de Seidorf se va bien de la vigilancia de Calón la apertura a la derecha buena jugada de Makelele para Micheal Salgado pero el gallego no estuvo afortunado en el control y perdió la pelota ahí lo había lo había comentado Agustín al principio del partido el trabajo está haciendo el número 11 Calón en esa salida del balón del Madrid como viene a tapar a los generadores de fútbol a los organizadores del Real Madrid está haciendo un trabajo para el equipo muy bueno no está brillando a nivel particular pero muy bueno para el equipo Es Seidorf el que mueve ese balón se ha equivocado en la entrega Guti se aprovecha atención a Guti lleva el apoyo de Raúl también de Elguera es Elguera el que va a enviar para Solari ahí se detuvo el Madrid Solari entrega hacia Makelele que se ha encerrado el Inter atrás ha formado la muralla Michel Salgado mete el centro estaba Elguera a la espalda de la defensa tocó Blanc a por ese balón ha llegado Culli consiguió conectar con Christian Bieri ha controlado el italiano aguanta la pelota la entrega para Cresco el lateral izquierdo buen balón para Seidorf ahí está la posición prácticamente equitativa atención a Calón y van a salir Casillas para hacerse con la pelota muy bien Caranca ahí Agustín Guti se ha ido Guti atención con peligro Guti la deja para Raúl dentro del área Raúl buscó la internada de McManaman pero McManaman no gustó el lanzamiento sino el pase y al final la defensa consiguió enviar a Körner ahí la deja Solari en corto para McManaman en la frontal para McManaman completamente solo McLele mete el pase atención a Hierro en la espalda Raúl con toda la pierna izquierda Raúl el recorte se lleva el balón se pierde por la línea de fondo saque de puerta se había dormido el Inter rarísimo en ellos en ese saque de esquina le han buscado ahí un 2 contra 1 y ahí Raúl se le ha ido por poco hay un detalle que me estaba dando cuenta en esta variante que tiene el Real Madrid cuando falta Roberto Carlos que Caranca creo que no se ha incorporado ni una vez doblando a Solari en ataque y esto aquí cuando juegas de local pues se nota también un jugador del poderío ofensivo de Roberto Carlos lo nota es muy bueno para mantener el nivel defensivo el equilibrio pero es peor en cuanto al ataque claro Solari se va a suelo la entrada de Caguet y de todas las amonestraciones en la primera fase del partido recuerden a los 8 minutos Materazzi a los 10 Binotto ahora simplemente hay una advertencia para el centrocampista francés que está jugando aquí en la banda derecha por delante de Binotto esta es la falta repetida y no es habitual en él jugar tampoco muy por la banda es un jugador de mucho trabajo por dentro pero tampoco específico de banda mucha tranquilidad en el banquillo del Madrid se le ha visto más activo durante todo el partido a Cooper Teo si Cooper que no se ha sentado en ningún instante y todo lo contrario Vicente El Bosque de momento aparentemente tranquilo por lo menos sentado siguiendo las evoluciones de sus jugadores y de momento tampoco calienta ningún jugador en ninguno de los dos banquillos juega la pelota de Ibiagio balón largo hacia Pieri para intersectar sin problemas Mitchell Salgado lo ha dejado hacia la demarcación de Jeremy este la suelta en corto hacia Iván Elguera el público busca un poquito de apoyo ahora los suyos va corriendo el cronómetro 32 minutos de la primera parte gana el Inter 0-1 el gol de Christian Bieri anotado los 5 minutos de la primera parte recuerden juega Seidorf la presión por parte de Elguera Seidorf entregando para Di Biagio Di Biagio a la derecha para Binotto Binotto levanta la cabeza buscando algún compañero encuentra Di Biagio había interceptado momentáneamente Iván Elguera el balón para Francesco Toldo balón largo del guardameta del Inter hacia Christian Bieri le ganó la partida hierro pero hubo falta indica Mejuto importantísimo volvemos a repetir pero es que es importantísimo el trabajo de Bieri un balón trascendente que puede ser perdido normalmente saca una falta ahí y posesión para su equipo Materazzi balón larguísimo de Materazzi defensa central zurdo entrega para Cahuet el control era difícil pero a pesar de todo se le marchó perdió ese balón por la línea de fondo saque de puerta a favor del Real Madrid y un Inter recordemos José María que fue el último equipo que se llevó el trofeo Santiago Bernabéu fue en el año 93 empató a dos con el Real Madrid y en la tanda de penaltis el fallo de Hierro la parada de Walter Zenga le dio el título el último que ha conseguido un equipo foráneo en este trofeo Santiago Bernabéu de las últimas veces que se han visto las caras la verdad es que el Madrid ha salido casi siempre ganador en la Liga de Campeones como en algún partido amistoso de pretemporada ahí está Casillas entregó el balón fuera nada que objetar a la actuación de Casillas en el gol era mano a mano con todos los pronunciamientos para Cristian Bieri y luego ha tenido acciones de mérito en el transcurso de esta primera parte se lo están poniendo difícil los dos porteros a Vicente del Bosque para elegir cuál será el titular la próxima temporada Seydorf Seydorf va a perder ese balón ante Makelele lo recupera ahora McManaman Steve McManaman buscando a quién enviar ese balón de nuevo para Makelele intentaba buscar a la izquierda la entrada de Solar interceptó Cahuet aparece ahora Pinotto Pinotto la deja para Blank Blank buscando el apoyo de Seydorf por la izquierda sube Cresco ahí va a recibir el jugador eslovaco futbolista que llegó procedente del Bayern Leverkusen aunque antes había jugado en el Inter de Bratislava en su país está Cresco apurando la jugada por la banda izquierda no puede combinar con Gulli ha recuperado el Real Madrid por medio de Makelele Iván Elguera Elguera la banda derecha ahí se lo llama McManaman también lo hace Mitchell Salgado en la punta de ataque Raúl y Gulli por la izquierda Solari continúa McManaman la deja para Mitchell el centro de Mitchell lo llega se ha paseado ese balón por delante de la puerta y no hubo remate en última instancia sigue sin llegar ese remate certero que paga el empate a uno en el marcador pero ahora ha aprovechado bien el Real Madrid la subida del lateral Cresco se han robado el balón y le han buscado ahí muy bien la banda lo que pasa es que no han estado acertados en el remate final era difícil encontrar ese balón muy bien tocado pero un poquito fuerte Pieri Pieri con Jeremy atención a Pieri dentro del área Pierix Casillas atrapa de nuevo Iker Casillas es un peligro constante Christian Pieri ahí lo está teniendo muy difícil Jeremy en una posición que no es la suya habitual aunque ya la ha jugado en otros partidos aquí se le marchó Pieri y el remate cruzado lo detuvo finalmente Iker esta Caranca que es la primera vez que se le ve aparecer prácticamente por esas posiciones metió el pase hacia Raúl interceptó la defensa el control de Binotto no pudo evitar que el balón superara la línea de fondo saque de esquina a favor del Real Madrid vemos a Francesco Toldo Alex Guardameta de la Ferencia Caranca este año va a ser el sustituto de Roberto Carlos el año pasado fue Solari finalmente no se adaptó el argentino y este año ha apostado del bosque por el jugador vitoriano bueno ya ya lo ha dicho Valdano muy claramente en los últimos días el que viniera iba a ser no suplente suplentísimo de Roberto Carlos y efectivamente hoy por hoy el nivel del brasileño en esa posición muy difícil Helguera ha perdido ese balón Vieri Vieri entregando para Cresco Cresco enviándose pelota larga para Calón fuera de juego levantó el avondero al auxiliar fuera de juego del futbolista de Sierra Leone yo creo que estaba ha tardado un poquito si estaba metido ha tardado un poco el jugador interista en darle el pase en darle el pase porque al principio estaba bien colocado Calón buscando la espalda de Karanka el balón controlado sí McManaman tiene a Mitchell sacado la espalda McManaman para Raúl ha interceptado Materazzi ahora ha intentado sacar Gulli ese balón lo hace de segunda se recupera McManaman pero acabó perdiendo la pelota Vieri y al falta a favor del Inter Christian Vieri que está haciendo una gran primera parte es que es que Vieri ha tenido una una progresión tremenda porque cuando vino al Atlético de Madrid llevaba dos o tres temporadas pues promediando seis o siete goles muy pocos goles vino al Atlético de Madrid se salió y luego en la vuelta a Italia este año ha marcado 18 goles y ha refrendado lo que ya se presumía un delantero potentísimo y de altísimo nivel lo que sí explica que las estrellas no pueden salvar los naufragios es que con Vieri marcando 18 goles el Inter fue séptimo el año pasado a 21 puntos de la Roma que ganó el escudete ahí está jugando Seidorf Seidorf entregando para Vieri Vieri para Seidorf nuevo entendimiento se la lleva al Madrid que puede buscar el contraataque si sale rápido ahora sí hay posibilidades ahí está marchándose Solari con el palón controlado Solari no tenía muchas opciones Solari la verdad o a la derecha para McManaman o a la izquierda para Guti pero estaban todos los pases bastante capaces Mitchell Salgado con el balón controlado recupera McManaman ahora junto a la línea lateral McManaman vamos a ver qué hace el inglés muy cerrado ahora el Inter tan solo con dos hombres por delante del balón todos los restantes están defendiendo nueve incluido el portero y ahí al Madrid se le cerró la prosiana y acabó perdiendo la pelota es muy difícil el Madrid tiene que abrir muchísimo el campo y cuando están ahí replegados tener un poco de paciencia y también un poquito más de movilidad lo anunciábamos de Raúl y de Guti si no se hacen ver estos dos futbolistas lo van a pasar mal porque se cierra muy bien la defensa del Inter va a poner la pelota en juego Francesco Toldo al filo del minuto 40 de la primera parte en el Bernabéu Real Madrid 0 Inter de Milán 1 el gol conseguido por Cristian Vier en los 5 minutos de partido ha tocado Guti entregando para Solari Solari la deja para Iván Elguera Elguera hacia Guti entrada por detrás en falta de plan potentísimo metió el pie para evitar un saque rápido por parte del 14 madridista Hierro lanzamiento directo Palmas acompañándole Toldo situando la barrera una primera situación de golpe franco directo que tiene el Madrid en todo el partido ahí va Fernando Hierro pierna derecha la orden del lanzamiento Hierro ha pegado el balón en la barrera y se marcha por encima del travesaño saque de esquina a favor del Real Madrid una de las pocas oportunidades que tendrá Hierro de lanzar faltas este año porque recordemos hoy no está ni Zidane ni Roberto Carlos posiblemente los tres tengan quizá más opciones de lanzar las faltas en el Real Madrid juega la pelota Solari que se dejó ganar el terreno por Calón y acabó perdiendo la pelota así pues balón para el Inter de Milán Francesco Toldo el que pondrá el balón en juego claro porque los sustitutos de estos jugadores hoy pues no tienen esas características de juego Manaman es un jugador de mucha zancada de movilidad de mucho trabajo a lo largo de todo el campo pero no tiene esa chispa corta de habilidad que tiene Zidane o Sabio pero Sabio ha sido baja última hora por gastroenteritis ¿no Teo? si si una gastroenteritis aguda esta mañana se ha ejercitado pero no está en condiciones y finalmente el bosque le ha dejado ha tocado ese balón Maquelele a la frontal salió con mucha fuerza Materazzi la pelota para Iván Elguera muy cerrado ahí el Inter por la izquierda Caranca mete el pase pero fue muy mal el desenvío de Caranca que se ha perdido directamente fuera 42 minutos de esta primera parte 3 para llegar al intermedio y tendrá que hacer algunas modificaciones el Madrid de cara a la segunda parte en el banquillo por ejemplo tiene a Morientes que puede ser una opción aunque tal vez hoy el día no sea el más indicado porque ya contábamos antes que esta pasada madrugada nació su segundo hijo y lógicamente pues si tú crees que si da más moral que haber estado tranquilito de hecho él tenía permiso para perderse este partido y ha acudido de motu propio a la concentración Agustín sabe lo dice porque me parece que ha pasado por el mismo trance similar en día de partido vamos a ver que no llegó Guti al remate no llegó Guti al remate de cabeza y la jugada era buena Seidorf el que se llevó el balón entregándolo para Cahuet por esta banda derecha por aquí se está echando en falta una ayuda para Solari apenas ha podido desbordar en ningún momento el Madrid por esta banda izquierda Cahuet y Ebinoto y eso que ninguno de los dos son especialistas en labores defensivas se ha tocado Cresco el balón no era bueno para Calón la ventaja para Michel Salgado Michel para McManaman no pudo recuperar el balón si lo hace Gulli entregó para Diviagio Diviagio para Cresco levanta la cabeza al eslovaco metió la pelota tropezó ese balón en Michel Salgado otra vez Cresco Cresco para Calón atención a la jugada con peligro dentro del área el remate Casillas atrapa Casillas ese remate desde la frontal fue buena la jugada del que a punto intervista la perdió la pelota del Madrid pero Vieri va a ver la cartulina amarilla el aplauso el aplauso Juega Fernando Hierro entregando para Jeremy que sale desde atrás Busca posición de desmarque, McManaman por la banda derecha Ahí va a recibir el británico McManaman intenta desbordar a Gresco, mete el centro Toldo, era fácil ese balón para el guardiánico Si, además si vemos la altura tanto del portero como de los dos centrales del Inter Es muy difícil rematar ahí a no ser que sea un balón muy fuerte Y en anticipación los delanteros del Real Madrid Calón para Vieri, atención al control de Vieri ante Jeremy Vieri con la pelota controlada, ya se han acercado Seidorf y Cahuet Para un posible pase, pero cerró Jeremy y envió el balón por la línea de banda Entramos en la recta final ya de la primera parte 45 minutos se van a cumplir en este momento Con 0-1 para el Inter Gulli Y sigue ese buen partido que decía anteriormente Agustín Mitchell Salgado Se acaba la primera parte, no hay tiempo por tanto añadido Final de los primeros 45 minutos Real Madrid 0-1 Inter de Milano El gol de Cristian viene notado a los 5 minutos de la primera parte Volvemos dentro de unos minutos con la segunda mitad de la parte Declarado mejor jugador del torneo Ahí estábamos viendo saludarse a dos argentinos Santiago Hernán, Solari, Andrés Gugliel, Mimpietro, Gulli Dos internacionales argentinos Vemos a Gulli, vemos a Blanc, hemos visto a Pinotto Hemos visto también a Francesco Toldo Van saliendo los jugadores del Inter, también Seidorf Continúa Cahuet en la banda derecha También Calón, me da la impresión de que van a continuar todos Di Piaggio, también está Ya decíamos antes Gulli También Materazzi, Blanc Yo creo que no hay ningún cambio, tampoco en el Inter No, no hay cambios en principio Claro, los entrenadores quieren también que el volumen de trabajo Lo vayan cogiendo los jugadores también con minutos en el campo Está claro que es así porque no ha habido ninguna sustitución al descanso Y eso ya es un síntoma inequívoco de que para Cooper y del Bosque Esta ya no es una prueba cualquiera Es un ensayo diferente Está prácticamente a la vuelta de la esquina la competición oficial En España el domingo viene la Supercopa Al siguiente sábado es en Valencia, Real Madrid Que podrán seguir aquí en directo en Telemadrid el sábado día 25 Y en Italia está también a punto de comenzar el campeonato Atención a Maquel Ele Su primera ocasión de esta segunda parte Ha tocado Marco Materazzi que se ha cruzado por delante del centrocampista Y el balón para el Inter que salía ya por la panda derecha Con ese balón largo de Cahuet que no encontró destinatario Saque de banda para el Madrid Va a poner la plata en juego Seidorf Lo ha hecho en corto para Logan Blanc Para el capitán del Inter Entrega Blanc para Toldo El guardameta internacional italiano Ahí está Francesco Toldo Entregando para Pinotto El balón largo de Pinotto hacia la posición de Calón No puede llegar el futbolista africano Se hace con el balón Michel Salgado aquí junto a la banda derecha Permite El Pontevedres que el balón supere la línea Y pondrá la pelota en juego ya el 2 del Madrid McManaman que ha bajado muchos metros para recibir Ante la presión de Cresco Ventaja en principio para Materazzi Erró en la entrega a Materazzi Recupera Macelele que la pierde ante Calón Atención que puede haber peligro ahí Calón para Vieri No va a llegar Vieri Se cruzó bien ahora Jeremy Y atrapó Iker Casillas Está equivocado Calón ahí porque tenía Para seguir con el balón un par de metros Y ensayar el disparo y lo ha soltado muy pronto Ahí está Atención a Michel Salgado en su entrada por la banda derecha Michel levanta la cabeza Va a buscar a quien enviar ese balón Al punto de penalti No va a poder llegar nunca Guti que era el hombre más adelantado Y al final se pierde por la línea de fondo Habrá saque de puerta a favor del equipo transalpino ¡Y! 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 Ha entrado Fernando Hierro en el cruce para hacerse con la pelota el control de Iván Elguera Elguera enviándose balón al lado izquierdo Caranca, Caranca jugando para Solari Solari intenta marcharse de su par, hay falta Ha indicado Mejuto González y balón por tanto para el equipo español Balón largo al que no va a poder llegar ninguno de los jugadores del Madrid Se ha perdido por la línea de fondo, habrá saque de esquina Es el primero de esta segunda parte, ahí vemos a Guti junto a Materazzi Y pondrá la pelota en juego el equipo de Vicento del Bosque Santiago Hernán Solari el que va a golpear ese balón Golpea Solari, frontal del área pequeña, toda la ventaja para Gulli Ha despejado Vieri, un plantillazo ahí indica el árbitro Y para los italianos es por tanto la pelota Y los 11 jugadores del Inter defendiendo el córner Vieri y Calón habían bajado los dos La entrada por la izquierda de Cresco Pero claro, no tiene tampoco ningún jugador enfrente que le pueda ganar excesivamente por velocidad Ha tocado Calón, retrasando para Seidorf Seidorf en horizontal hacia la posición de Gresco Acompaña por esta banda Gulli, el argentino Gulli en corto para Di Biagio Gulli Di Biagio entregando para Materazzi de nuevo Materazzi intentó adelantar ese balón para Gresco No hubo entendimiento entre los dos Y habrá saque de puerta por tanto a favor del Real Madrid Ha comenzado un poco fría esta segunda parte Atención a esa jugada y ahí falta indicando el fruto Comienza a ver movimiento en el banquillo del Real Madrid Así es, José María comienza ya a reaccionar Vicente del Bosque Y Flavio Conceisao ha salido ya del banquillo para realizar ejercicios de calentamiento Flavio que fue uno de los mejores en la final del Teres Herrera Ante el Deportivo de La Coruña, al final no pudo el Real Madrid llevarse el trofeo Pero dentro de ese tono bajo del equipo Flavio fue uno de los mejores, sin duda Como se ha complicado la vida ahí, el italiano defensa, atención a ese balón en la frontal Nuevo entendimiento entre Raúl y Matman Amar Pero se había complicado innecesariamente la vida el Inter de Milán Con unas florituras fuera de tono en esa zona tan peligrosa Claro, es un jugador que no es defensa y que no sabe actuar como tal en esas ocasiones Ahora Seider se ha equivocado con ese balón larguísimo para Calón Al que nunca podía llegar el delantero de Sierra Leona El balón por tanto para el Real Madrid Es Iker Casillas el que pone la pelota en juego Son ya 7 minutos y 20 segundos de esta segunda parte El Inter sigue ganando desde el minuto 5 de la primera parte con un gol de Vieri El equipo de Héctor Cooper está ganando por 0-1 este partido Él se enreda al Madrid en esa tela de araña que teje el Inter Palón para Raúl, busca la apertura para Matman Amar Le va a doblar Michel Salgado, va a tener opción si le envía la pelota Ahí está Michel, línea de fondo Se ha pegado una panjada espectacular a Correo para llegar a ese balón Y Ligoya muy cansado tal vez para el centro Pero muy bien Salgado una vez más, doblando muy bien a Matman Amar Lo que pasa es que el centro no ha sido preciso porque iba muy forzado Luli para Vieri Vieri controla en primera instancia Makelele intenta robarle la pelota Consiguió conectar con Seydor, buscó a Calón Busca Seydor de nuevo y Casillas Se hace con la pelota en su salida Pues porque ahí en los últimos metros Los jugadores del Inter no están acertados Pero si no el Real Madrid podría tener más dificultades De cara al marcador en contra Ahora es cuando el Madrid le tiene que dar un poco de velocidad Porque ya empiezan a quedarse futbolistas del Inter Ahí vemos a Sido que le cuesta bajar A Gulli que empieza a costar de bajar también Y Piaggio se ha cruzado para recuperar la pelota de nuevo Seydor Gulli que empieza a mostrar algunos pitos desde la grada Sí, sí, el Julio comienza también a censurar el juego del equipo madridista Insistimos, Vicente del Bosque de momento sentado en el banquillo El que está más activo es Héctor Cooper Dando constantemente instrucciones a los dos hombres Gracias, ustedes Fernando Hierro El que golpea ese balón en largo Intentaba llegar a por la pelota Santiago Hernán Solari Por aquella banda izquierda Al Madrid le cuesta mucho progresar Pieri Y ha habido falta Falta breve Primera cartulina María del partido para el Madrid La beca arranca Por esta entrada Y lo vamos a ver repetido Sobre el Francesca Huet Claro Ahora el Real Madrid es cuando Creo que tiene que imprimirle Un poquito más de ritmo Porque efectivamente Los jugadores del Inter Se les nota cansados Y ya el repliegue defensivo No es tan intenso Como lo era en la primera parte Y eso es lo que tiene que aprovechar El Real Madrid Vemos la Fanta de nuevo Caranca sobre Huet Es la cuarta cartulina María del partido Y primera para el Real Madrid La que ha visto el lateral izquierdo Va a jugar en la perna derecha Y con ese golpe Que le repite Caranca Langer que ha puesto la pelota en juego Llegó a tocar Christian Bieri Calón Pero le ganó la partida ahora Fernando Hierro De nuevo Bieri Ir retrasando esa pelota para Pinotto Pinotto para Bieri Que la perdió El Madrid puede buscarse O lanzarse ya al contraataque Pero se repliega muy rápidamente el Inter Y el Madrid ha estado lento ahí El Guera De nuevo Caranca Está pidiendo su reincorporación al partido Cahuet Ahora por fin vuelve a entrar Raúl Raúl intentaba meter un balón profundo Para McManaman Interceptó el Inter Y erro Con Mitchell Salgado Mitchell dejó la pelota en los pies de Makelele Este de primera para Solari Busca la entrada en la frontal Ha tocado Impreciso está Seedorf Está recuperando balones Y está muy impreciso Ha perdido los últimos tres balones Que ha tocado en contraataque Ahí está jugando la pelota De nuevo el Madrid por la izquierda Santiago Hernán Solari El balón para Iván Elguera Elguera la puso Hacia dentro del área Pero no había nadie que pudiera recibir ese balón A poner la pelota en juego el Real Madrid Ahí está Héctor Caranca El tiempo va corriendo 12 minutos de esta segunda parte Sigue ganando el Inter Y de momento En esta segunda mitad El Madrid comenzó muy rápido Con aquella jugada fulgurante de Makelele Pero desde ahí se ha venido un poco abajo Y no ha llegado prácticamente con peligro Ninguna oportunidad Y el público se desespera José María Porque el Real Madrid con este Sería ya cuatro partidos sin ganar Ha perdido los dos últimos Frente al Alali Y el Deportivo de La Coruña Empató con el Cruz Azul Y evidentemente los resultados Aunque entre el campeonato Dicen que no son tan importantes Y el público lo que quiere Desesperar ganar a su equipo Vamos a ver una cartelina Clavísima para Gresto Sin embargo no se la va a mostrar Si antes sí que se la había mostrado Ha sido un agarrón A Caranca Ahí está jugando Miche Salgado Entregando para Stigman Manaman Está cerradísimo Y ahí interesa el Bocalón Iber y todos los demás cerrando Y ahí van dos a por el balón Seidorf El que se ha llevado la pelota Recuerden que en caso de empate Iremos a la tanda de penaltis De esa manera tendría que dilucidarse El ganador de este trofeo Como es habitual La última vez La única vez Que se enfrentaron Real Madrid e Inter En una final En un partido del trofeo Bernabéu Acabó un empate Empate a dos Y por penalti Se lo llevó el Inter Con aquel penalti que falló Fernando Hierro Y detuvo Walter Zenga El guardameta del conjunto interista Juega Pinotto Llegando desde atrás Intenta el lanzamiento Intentó sorprender Ahí a Iker Casillas Pero detuvo bien El guardameta del conjunto madrileño Ahí está el Inter Otra vez apretando Ahí Sin dejar salir El balón bien jugado Stig McManaman Con el balón controlado Entregando a la derecha Donde aparecerá Mitchell Salgado En el área ya Raúl En las inmediaciones Solari McManaman También aparece Makelele Ahí está Kuti Kuti entregando para Elguera Elguera busca la apertura Al lado izquierdo Allí estará Solari Solari para encarar a Cahuet Mete el centro El remate no llegó Por parte de Guti Tampoco de Raúl Empieza a dar síntomas De cansancio Evidentes también El Madrid Y el balón se perdió Por la línea De fondo Últimamente ese balón para Raúl Va a correr Pinotto también Materazzi Ha llegado el lateral Albinotto para hacerse con la pelota Recupera todavía Por un momento lo hacía Iván Elguera Pero se hace ahora con el balón El Inter Seidorf El balón se perdió Por la línea de banda A favor del Real Madrid Está clara en Seidorf Dos temporadas y media Jugador del conjunto madridista Con el que ganó Una Copa de Europa Un Intercontinental Y un Campeonato de Liga Se marchó en diciembre del 99 Hasta los filas del Inter de Milán Michel Salgado Michel dejando su balón en corto Para Maquellé Busca Maquellé tal vez el disparo Intentó ahí un pase que era casi imposible Porque había una auténtica muralla Por ahí es imposible El Inter se cierra perfecto Y luego basculan con el balón Y por ahí el Real Madrid Lo va a tener difícil Solari que dribla bien ahora Cagüez va a meter el pase Blanc lo ha sacado sin problemas Ahí está el control de Calón Seidorf Seidorf lo deja para Pinotto Pinotto saca ese balón largo de nuevo para Calón El toque de cabeza puede recuperar el Madrid Lo ha hecho concretamente Jeremy Michelé Iván Elguera Solari Hay tres hombres ya en la punta por parte del Madrid Solari mete el pase Se ha quedado ese balón Sin una dirección muy clara Porque pegó un adversario Y lo ha recuperado el Inter de Milán Ahí jugaba la pelota Juli Ahí la falta Ha habido un agarrón ahí de Michel primero Y luego Juli se le ha revuelto Ahí Raúl intentó meter la pelota para Elguera El rechazo se lo ha llevado Le han derribado en falta Hay falta a favor del Real Madrid Y tal y como está el partido Tan solo un arranque de genialidad O de calidad Es lo que puede llevar al Madrid al empate Porque ahora le está costando Está llevando el peso del partido El Inter también se deja dominar Le va bien Pero es peligroso eso El Inter con un equipo como el Real Madrid Con jugadores que en cualquier momento Que pueden hacer un gol Tampoco me está gustando Por el Inter Que es un equipo de prestigio Y que tiene que hacer algo más Estamos un temporizador en esta segunda parte El pase de McManaman Cerrado Lo va a atrapar Toldo El guardameta El conjunto interista Va corriendo el cronómetro Estamos ya superados El primer cuarto de hora De esta segunda parte Diecisiete minutos y medio El Inter sigue ganando Cero uno El gol de Cristian Viene los cinco minutos De la primera parte Ahí falta Balón para Iván Elguera Elguera busca por la izquierda La entrada de Santiago Hernán Solari Se va Solari De Cahuet Continúa Solari Solari entregando ese balón Ahí con dificultades Intenta llevarse el Alguera El rechace para el propio Solari Caranca Caranca cambia el juego Al lado contrario Y aparece Michel Salgado Se abre McManaman Michel mete el centro Al punto de penalti Plank impone su estatura Hay Blank y Materazzi Y luego Tondo detrás Pues es casi imposible Rematar esos balones Tan frontales Vamos a ver ese balón Ese balón va a ser para el Inter Ahí tienen a Cahuet El jugador francés Aquí estamos viendo La plantilla de Caranca Que es lo que ha indicado El árbitro Mejuto González Balón por tanto Para el equipo interista Se ha ralentizado mucho El partido Ha bajado el ritmo Era difícil que se pudiera Mantener realmente Un ritmo tan alto Como el de la primera parte A las alturas de temporada Que estamos El Madrid lo intenta Le cuesta muchísimo Llegar hasta la portería De Toldo con peligro Y el Inter Contemporiza bastante Y no quiere más El Inter Dice yo estoy aquí De visitante Ganando un partido Que me va a dar prestigio Y no Mira Ahora hay un rechazo Ahí para Calón Que le puede crear problemas Al Madrid Calón intenta sorprender A Casillas Pero El balón le fue a las manos Y estaba completamente solo Aquí a la izquierda Otra vez se equivoca Calón Porque no ha visto detrás Solo a Gulli Y que le habría dejado Un pase interior Ahí solo Ante Casillas Calón de Elguera Por la izquierda Va a insistir el Madrid Por medio de Solari Delante del Pinoto Se va Solari Viene ahora El centro de Solari Cresco Mete la cabeza Y envía a córner Pero ahora sí fue buena La jugada del Madrid Sí fue buena La jugada de Santiago Hernán Solari Ahí intentó llegar Al remate de cabeza Jeremy Se ve quedado Maquelele guardándole La espalda atrás Interviene Caranca Michel Michel deja esa pelota Areván Elguera Elguera busca el apoyo En la frontal de Raúl Elguera Lanzamiento fuera El juego en la opción Lanzamiento de Elguera Ya lo intentó En la primera parte Al filo del minuto 45 Y aquí está la jugada anterior El centro de Solari Y toca a Gresco Enviando a córner Bien Máquelele que ha robado la pelota No llega Raúl No está interveniendo mucho Raúl Hoy en el partido Está luchando Porque él siempre lo hace Pero no está entrando en juego Con la frecuencia Con que es habitual Y sigue calentando Flavio Pero no hay más movimiento En el banquillo de Madrid No, no, solo Flavio en la banda Realizando ahora mismo estiramientos Y el resto en el banquillo Junto a Vicente del Bosque Palón para Gulli El argentino mete la pelota Al lado contrario El control para Cahuet Cahuet intenta desbordar Ahí a Caranca No lo consiguió Habrá saque de banda A favor del equipo de Cooper A Cahuet Cahuet tampoco es un jugador Ya hemos dicho De banda No es habilidoso Es muy trabajador Y ahí se le notan esas carencias Cuando tiene que Iniciar o intentar Un uno contra uno Es Binotto El que pone la pelota En el lado contrario Donde aparece Cresco Cresco Intenta marcharse De McManaman Entrega para Gulli Gulli va a meter ese pase Dentro del área Atención a Pieri El remate de Hierro Hacia Trassi Casillas Estaba fuera de juego Calón No obstante Pero aplica ley de la ventaja Mejuto González Y continúa el juego Su equipo le ha dejado Muy abandonado En esta segunda parte Ahora fue Gulli El que le arrebató La pelota a Mitchell Salgado En la presión El Inter se ha hecho Con la posesión Por tanto del balón Ecuador ya de la segunda parte Veintitrés minutos De la segunda mitad Continúa ganando El Inter 0-1 Recuerden que si se llegara Al final del partido Con empate Habría que dilucidar El campeón Por penaltis Pero de momento Es el Inter El que tiene el trofeo En sus vitrinas Sería la segunda vez Que lo ganara Ya lo ganó en el 92 Precisamente por penaltis Atención al balón Para Santiago Hernán Solari Solari Era la de tirar Como tú has dicho Era un balón Que para centrarle No había casi recorrido Y era pegarle abajo Y que el portero No llegara Exacto Ha tocado Cristian Vieri Hacia Calón Calón intentaba poner la pelota De nuevo en los pies De Vieri Interceptó Iván Elguera Fernando Hierro Yo creo que el Inter Va a haber movimiento Ahí en el banquillo No sé si es Béntola El que va a salir Porque ya O Calón o Vieri Necesitan un cambio Ya están muy cansados Están ya preparándose Efectivamente Y creo que era Béntola Sí, el hombre Que está preparado Para salir El dorsal número 18 Del Inter Y el que ya se prepara Es Flavio Que está escuchando Las indicaciones De Vicente del Bosque Se va a despojar De la sudadera Y por lo tanto En breves instantes El Real Madrid Producirá el primer cambio Así pues habrá un cambio Por cada lado Ya en los próximos instantes Ha tocado Gulli Tocando hacia Di Biagio La entrada por la derecha De Cahuet Levanta la cabeza Al francés Mete el balón En el segundo palo Y Casillas Sin problemas Atenaza esa pelota Ahora el repliegue Del Inter Prácticamente no existe Y solo se ha tenido Que juntar La defensa Con el pivote Defensivo Han bajado 5 Los demás Se han quedado Todos ya Vamos a ver El centro del Guera Y el rechace De Plank Ha estado a punto De convertirse En un autogol Que hubiera significado El empate a uno Hay saque de esquina Y se va a producir Dos cambios Flavio Casillas Por el Madrid Nicola Péntola Por el Inter Preparados Para saltar De un momento A otro Al terreno De juego Vamos a ver Quienes son Los hombres Que se marchan Se marcha Jeremy Por parte del Real Madrid Con lo cual Seguramente El Guera Acompañará Fernando Hierro En el centro De la defensa Y por parte Del Inter De Milán Vamos a ver Que mejor Se marcha Para que entre Péntola Al terreno De juego Flavio Por Jeremy Por tanto En el minuto 70 de partido Primer cambio En el Real Madrid 20 minutos Por delante Para el ex jugador Del Deportivo Va a hacer dos cambios El Inter De momento No se han producido Ahí pone ya La pelota En juego El Madrid Sin problemas Se acaba En primera estancia Gulli Interviene ahora Blanc El balón Para Makelele Solari Ha tocado Esa pelota Para McManaman A la derecha Ahí está Solari El que me ha tocado La del Guera Solari mete el centro No hay nadie Que pueda llegar A por ese balón Toda la ventaja Es para el francés Cahuet Cahuet con Di Viaggio Error de Di Viaggio Que por un momento Había aprovechado el Madrid Pieri Aguantando un balón difícil Seidorf De nuevo Di Viaggio Cambio al lado izquierdo No puede llegar nunca Gulli Por esa pelota Y ya está El cambio Entra Nicola Béntola Se retira Calón Mohamed Calón Y por tanto El balón para El Real Madrid Desde la línea de banda Y primer cambio También en las filas Del conjunto interista Y este es un cambio Que le dota Al Inter De mayor poderío Ofensivo No solo porque Entra un hombre de refresco Sino porque Béntola es el clásico Delantero centro fuerte Aunque hoy Quizá juega un poquito Más retrasado Por la presencia de Vieri Ahí está Raúl Se salía Se salía Guti Pensando que estaban Fuera de juego Tal vez ni siquiera Lo estaba Y perdió la oportunidad De llevarse un balón Que se hubiera quedado Franco prácticamente Ante Ante todo Yo creo que no lo estaba Porque estaba metido Aquí En línea Por ahí Un poquito justo Sí estaba Sí Toda la cosa muy justita Tuvo dudas Guti Se salió Perdió la oportunidad El Madrid Está preparándose Ya un segundo cambio En las filas del Inter Como decía Teo Sí creo que va a ser Ferraro El hombre que salte Al terreno de juego Se va a marchar Cahuet Pues entra Ferraro Que es uno de los chavales Del equipo Primavera En Italia Del equipo B Sí ya todos los demás jugadores Que les queda en el banquillo Excepto el portero Son del equipo B Chicos jóvenes Del año 82-83 Nacidos Y este Concretamente Es un centro campista Pues Ferraro Por Cahuet El cambio en las filas Del conjunto interista Segundo cambio Se ha situado De lateral derecho Y Binotto Ha pasado un poquito Más adelante Ha entrado Ferraro Con el número 17 Como han visto Y se marchó Cahuet Que ha jugado Como interior derecho Durante el partido En una posición Que también les extraña El balón Para Guti Guti que recibe Algunos silbidos El centro de Guti Hacia la demarcación De Flavio Perdió la pelota Flavio Tolto Se complica Golpeó el balón Larguísimo Había sufrido un golpe Un jugador del Madrid Y el público protestaba Dentro del área Aquí lo vamos a ver Ahí está Sin voluntario No tenía pinta de ser Porque ahí Hubiera sido falta Y desde luego Podía haberse llevado La tarjeta amarilla Perfectamente Logan Blanc Atención a Raúl En la frontal Le robaron la pelota Bajado Iván Elguera Ahora a la defensa Compartiéndola Con Fernando Hierro Y Flavio Conce y Sabi Makelele Forman el doble pivote En el centro del campo Está en Péntola El hombre que ha entrado Hace unos instantes Sustituyendo a Calón Péntola Un jugador también Muy potente Del Inter Que ha estado Cedido este año Como otros muchos También otros años No ha funcionado bien En el Inter todavía Y ha jugado en el Atalanta Y ha marcado 10 goles Que en el campeonato italiano Es una buena cifra La plantilla del Inter Realmente no tiene fin Hoy tiene muchas bajas A pesar de todo Tiene aquí Un equipo muy competitivo Y ha cedido No menos de 5 o 6 jugadores Entre ellos Jugovic Aquel futbolista Del Atlético La ciudad al Mónaco Pirlo Que es otro de las promesas Del fútbol italiano En fin Que debe tener En total en plantilla 30 jugadores fáciles Atención a ese disparo A la lateral de la recta Es una muy buena jugada De Pinotto Que ahora en su posición Pues empieza a lucir más Es un jugador muy fibroso De mucho ritmo Y con una zancada fácil Y ágil El Inter A lo que tú comentabas Es un equipo típico italiano Como los grandes de allí De Italia Milan Juve Que firman muchísimos futbolistas Y luego pues los tienen Esparcidos por toda Europa Atención a Raúl El pase es muy bueno Para Guti Posibilidad de gol Para el Madrid Y Guti Por muy poco El balón se marchó Junto al palo izquierdo De la portería de Toldo Fue bueno el lanzamiento De Guti Y le faltó muy poquito Para haberse convertido En el empate a uno Ahí está Tal y como le llega Con la zurda Magnífico remate Que hubiera merecido Un premio mayor De la portería de Toldo De la portería de Toldo De la portería de Toldo Va a poner la pelota en juego Cresco El partido entra ya En el último cuarto de hora Casi 32 minutos De la segunda parte Sigue ganando el Inter Con aquel gol De Cristian Bieri Anotado a los 5 minutos De la primera mitad Ha habido falta ahora Sobre Péntola Y balón que va a poner En juego Cresco Aquí hemos repetido La acción Ahí está preparado Para poner Y ojo ahí Que se incorpora Materazzi Que va muy bien de cabeza Tiene sí Bieri y Bento Los jugadores Que rematan bien Vamos a ver Si el centro es bueno Para Tislav Cresco El hombre que va a poner La pelota dentro del área Cresco punto de penalti Era bueno el centro realmente Pero Hierro Sacó la cabeza Y envió el balón a córner Momento difícil para el Madrid Ha sido un buen centro Pero creo que Ha pitado la falta En ataque Pero Hierro Había estado muy bien Ahí defendiendo Sí Muy bien Ahí está jugando el Madrid Por medio de Michel Salgado Que se pase con el exterior Ahí hay que asegurar Deligro Sí Ha tocado Caranca Entregando para Raúl Atención a Raúl Que levanta la cabeza Busca a quien enviar Esa pelota Desiste porque no lo ve claro La entrega en corto Para Flavio Este para Makelele Makelele por la derecha Sube Michel 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 va a meter el centro Pero Michel está ya muy cansado Se ha dado muchas subidas De muchos metros Michel Ha trabajado mucho Y eso desgasta Y a estas alturas De pretemporada Lo que hace es que Pierdas precisión En el golpeo Y eso es lo que le ha pasado Ahora Michel Pero está haciendo Un trabajo muy bueno Y además Muy atrevido Porque se está soltando Muy bien en ataque Y eso es muy bueno Para un lateral Que en el Real Madrid En su campo Pues tiene que Que darle presencia En banda Ha tocado Fernando Hierro De cabeza Interviene Diviaggio Hierro El balón se le queda Michel Michel en corto Por la derecha Raúl busca un resquicio Le cierran por todas partes Ahí entra Maquerele Desde atrás Vamos a ver si hay penalti Sí Penalti Penalti a favor del Real Madrid La caída de Klopp Maquerele Penalti que indica Mejuto González Y la oportunidad Inmejorable Para conseguir el empate En el marcador Minuto 34 y media De la segunda parte Ahí está Maquerele Que sorprendió Con la entrada Y el derribo De Kuli Sí, se ha tirado Yo creo que Kuli Ha hecho muy mal Porque ahí no se puede tirar El defensa Y el árbitro Le ha dado la impresión De que le ha tocado Como nos ha dado Desde aquí Al principio La primera es de penalti Pero en las repeticiones Se ve que No llega a tocarle Y se tira muy hábilmente Los italianos Han rodeado al árbitro Mejuto González Pero al final Va a ser Hierro El que lanza el penalti Bueno pues el penalti Para Fernando Hierro Después de lo que han demostrado Las repeticiones Y allá va Fernando Hierro Al golpeo Pierna derecha Mejuto indicando A los italianos Que se queden Fuera del área grande Hierro la posibilidad De empatar Pierna derecha Fernando Hierro Gol Gol del Real Madrid Empata el partido A nueve minutos Para la conclusión Del encuentro Real Madrid uno Inter de Milán Uno Fernando Ruiz Hierro De penalti Empata el partido El partido El partido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con tablas en el marcador. Recuerden, como comentaba hace un momento Agustín, que si el partido acaba así habrá que ir a los penaltis. Y un contratiempo José María para Del Bosque porque Iván Alguera se ha lesionado en la acción anterior en un forcejeo con Béntola. Está cojeando y ya le ha pedido el cambio a Vicente Del Bosque. Atención a McManaman con el balón controlado. Sting McManaman se ha marchado y de Ipresco. El balón de nuevo para el Madrid en la frontal. La pelota de Guti fuera de juego de Raúl, indica el auxiliar. Pues no, la dolencia del gran no estaba. No era fuera de juego. Yo creo que no era fuera de juego. Ha preparado ya el Inter para hacer un nuevo cambio. Será el tercero. Hay falta ahora a favor del Inter. Falta de hierro sobre Péntola. Ahora sí está cojo. No puede seguir, ¿no? No puede seguir, es evidente. Tiene que sustituirle rápidamente. Pero no veo a nadie calentando. No hay nadie calentando. Lo lógico sería que saliese Iván Campo en su lugar. El que se va es Vieri. Se va Vieri, sí. Se va Cristian Vieri, el dorsal número 32. Ha hecho un gran partido. Ha sido el mejor del Inter. Ha marcado el gol del equipo italiano. Y vamos a ver quién es el hombre que entra al partido. Es Adriano, ¿no? Adriano, sí, es el brasileño. Vamos a tener muy poco tiempo de ver a este jugador. Pero es un jugador interesante. Un internacional sub-20 por Brasil. Con muy buenas condiciones. Un zurdo, grande, potente. Muy joven todavía, inexperto. Y que el Inter creo que tiene intención de ceder a algún equipo de Italia. Ahora sí que va a tirar Materazzi, me parece. Está Diviaggio y está Materazzi. Están los dos. Uno diesto, otro zurdo. Diviaggio con la derecha. La ha estrellado en la barrera. Y ha tirado dos y las dos mal. Una se le fue alta y la otra la ha estrellado en la barrera. Atención a Raúl que se puede llevar ese balón. Saque de banda. No le está dejando Diviaggio que se nota que los galones de veterano los tiene más que Materazzi que acaba de llegar al equipo. Pero Materazzi es un gran lajador de Falcán. Y se va al Guena y esperemos que no sea nada porque el primer partido oficial está a cuatro días vista para el Madrid. A cinco días vista. Aquí se lesiona, aquí. O incluso le ha pisado a lo mejor en la carrera el jugador italiano. Pues entra Iván Campo al terreno del juego y ya no deja de ser curioso que Fernando Hierro haya tenido tres compañeros en la zaga durante esta noche. Comenzó con Jeremy, prosiguió con el Guera y ahora será Iván Campo el que actúe a su lado. Va a poner la pelota en juego el Madrid. Ya con el Guera fuera del rectángulo y con la incorporación de Iván Campo. No ha habido entendimiento entre Mitchell Salgado y McManaman. Jugaba Péntola, ha recuperado Makelele. Makelele metía la pelota al centro del área. Ahí recupera Diviaggio. Solari no puede llegar a por ese balón si lo hace Seidorf. Apertura de Seidorf al lado derecho. Ahí está Pinotto. Pinotto en ese balón para Adriano. El brasileño que ha llegado por frente del Flamengo. Y hay falta sobre Adriano en su primera intervención. Tiene mucha calidad eso. Con la edad que tiene, el cuerpo que tiene. Atención al centro. Segundo palo Iker. Atrapa la pelota al guardamiento del Madrid. McManaman, minuto 41 de la segunda parte el que se va a cumplir. 1-1 en el marcador. Raúl entregaba esa pelota para McManaman. De nuevo Raúl. Blank. Ha entregado Blank esa pelota hacia... Toldo. Y Toldo juega ya por la panda derecha. Mira cómo aguanta el balón. Mira, mira, mira. Está Adriano que se ha marchado muy bien. Atención a Adriano. Metió un buen pase Adriano ahí para Péntola. La verdad es que la interrupción de Adriano ha sido realmente prometedora en sus dos primeras intervenciones en el partido. Esa es una de sus mejores virtudes. Cómo aguanta el balón y se da la vuelta. Es un jugador que se parece muchísimo al Pénez de sus mejores tiempos por el físico y por su forma de moverse y de jugar. Recuerden que está lesionado Ronaldo después de su larguísima lesión. Reaparece, por cierto, el domingo. Un partido amistoso, incluso más que amistoso, frente a un equipo nigeriano en San Siro. Un partido a beneficio de la ONU. Y allí va a jugar el próximo domingo en San Siro sus primeros minutos después de la larga lesión. El Inter que tiene otra baja importantísima para esta temporada, como es Recova, por la sanción que ha tenido. El pasaporte. El pasaporte y es interesante. Es un jugador que puede jugar fuera de Italia, según la normativa. Sería interesante para algún equipo español. Atención a esa jugada del Inter. El pase al frontal. El remate alto de Gulli. El remate alto de Gulli viniendo desde atrás con mucho peligro. Y el balón se perdió por encima del travesaño. Han sacado rápido con los jugadores del Real Madrid dando la espalda al balón. Atención a ese balón para el Real Madrid. Por la banda izquierda. Ahí está jugando Santiago Hernán Solari. Solari entregando a la derecha. Atención para la llegada de McMahonman junto a la línea de fondo. McMahonman con peligro. McMahonman atrás para Michel. El centro de Michel. Se ha paseado por delante de Gulli ese balón. Raúl en la frontal. Raúl pega la pelota en blanco. Y se va a marchar por la línea de fondo. Que se le ve ahí que no está seguro. Cuidado. Atención a ese balón. No llega Guti. La pelota para Hierro. Hierro envía un balón largo que se pierde por la línea. Creo que de banda incluso. Es que McMahonman es un jugador que con tan poco espacio no se atreve a iniciar el dribbling. Porque no es un jugador de dribbling corto. Sino que necesita mucho terreno para con su zancada tratar de superar al contrario. Juega ese balón. El Inter en los últimos instantes de partido. 43 minutos y medio. Atención a la zancada de Péntola. Compañero por Adriano. Ahí está Péntola. Con el balón controlado intenta marcharse. Dema que le lee. ¡Adriano! Y el balón se ha marchado fuera por muy poquito. Vaya pareja. Qué bonito. Qué pareja estos dos chicos que acaban de entrar a Péntola. Ya lo conocíamos. Pero Adriano no. Y está haciendo maravillas en estos pocos minutos sobre el terreno del juego. La jugada ha venido precedida de otro control de Adriano. Que le ha dejado el balón a Péntola. Ha buscado muy bien el sitio contrario de donde iba el balón. La espalda de la defensa. Y el centro ha sido precioso. Y casi gol. Bonita jugada del Inter. Pero el Madrid también va a buscar la portería contraria. 44 minutos y 20 segundos. Apertura al lado derecho. No va a llegar McMahonman porque ha interceptado Cresco. Seidorf. Con el balón controlado. Seidorf juega ese balón para Culli. Tuvo su oportunidad hace unos instantes con ese empalme que se marchó por encima del travesaño. Seidorf. Presionado por Flavio. Apertura a la izquierda para Cresco. Cresco acompañado por Adriano. Ahí está el brasileño. Adriano. Mete el centro Adriano. Y el balón se pasea por delante de todos. Hasta que al final se va a hacer con el Pinotto antes de que salga por aquella línea de Panta. Solari se lo ha robado a Pinotto. Los jugadores echando el resto en esta última fase del partido. 45 minutos se cumplen ya de tiempo. Y se va a mostrar el tiempo añadido en este momento. Tres minutos, José María. Tres minutos. Por tanto, a partir de este instante lo que queda. Raúl. La pide McManaman. Otra vez Cresco atento en el cruce. Adriano. Luchando con Michel Salgado. Se marcha Adriano. Atención al brasileño. Adriano se ha marchado de dos. Continúa para llevarse el tercero. Ahí está Adriano. Se va al suelo. Y lo que está haciendo este chaval de 20 años en los pocos minutos que lleva sobre el campo. Cartulina amarilla para Fernando Hierro. Ha salido fresco. Ha salido con una zancada impresionante. Y con mucha calidad. Y está creando estragos ahí atrás. Es un jugador muy atrevido. Típico brasileño que le gusta intentar cosas. Y ahora ha intentado una jugada que no le ha salido porque ahí se le ha ido un poquito el balón. Pero está demostrando que es un futbolista que con la edad que tiene, tiene un inmenso futuro por delante. A lo mejor se replantean la cesión después de esto. Muy bonito. Vamos a ver quién tira. Porque hay tortas para tirar la falta. Y ahí vemos a Adriano que con sus 19 o 20 años está discutiendo si tira él la falta por delante de Sidor, de Diviaggio, de Materazzi, de gente veterana. Pero ocurre que Sidor le ha pedido permiso para lanzar. A ver si lanza finalmente. Más tendría que pedirlo Adriano. Vamos a ver. Sidor, el que está cerca del balón. También está Adriano, Diviaggio, Materazzi ya ni se atreve. Está muy cerquita de la frontal. Hay que tocarla muy bien porque es muy difícil. Hay muy poco espacio para elevar el balón por encima de la barrera y que caiga dentro. Ahí hay lío en la barrera. Atención al disparo. ¡Cómo le pegó Adriano! ¡Cómo le pegó Adriano! Impresionante arriba la escuadra. Y el Inter se va a llevar el trofeo Santiago Bernabéu. ¡Qué impresionante zurdazo! ¡Cómo lo ha metido arriba en la escuadra mientras había problemas en la barrera! Y la gente estaba más pendiente de esos problemas que había dentro de la muralla que del disparo del brasileño. Impresionante la reducción de este jugador en los últimos cinco minutos que le ha dado un vuelco completo al partido. Vean qué disparo tremendo con la pierna izquierda, pleno de potencia. Lo ha metido en toda la escuadra. Imposible de parar. Imposible de parar. Espectacular. Y la verdad es que a los que conocíamos un poco a este jugador incluso nos está sorprendiendo hoy por su descaro en un partido del prestigio del que está jugando hoy. No es lo mismo jugar al nivel que jugaba allí en su liga brasileña que jugar aquí con el Inter contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y cuando realmente pues todas las noticias eran que no se iba a quedar en el equipo. No sé si después de la exhibición de hoy se lo van a replantear. Es verdad que sale con muchísimas fuerzas, muchísimas ganas, pero hay que hacer lo que está haciendo este chico. Y se acaba el partido Adriano. Ese es el nombre de la noche. El Inter de Milán se lleva al trofeo Santiago Bernabéu. 1-2, victoria del Inter y pitada para el Madrid. Sí, pitada para el Real Madrid aunque intentó la reacción en los últimos instantes. Pero el público se va sobre todo descontento por ese resultado, por otra nueva excepción en este verano. Y vamos a ver si de aquí al próximo domingo se pueden corregir errores. Aunque evidentemente con la aportación de los que hoy no estaban, Figo, Zidane y Roberto Carlos, entre otros, pues cabe esperar ver a un Real Madrid realmente distinto. Pues acabamos aquí esta transmisión. Ponemos el punto final. Agustín, Miguel, gracias a los dos. Buenas noches. Buenas noches. También gracias a Teo Pereiroz. Se quedan por tanto con el cine 007 al servicio de su majestad británica. La película que podrán seguir a continuación. Hoy la majestad fue brasileña. Llevó el 14 y se llamó Adriano. 1-2, ganó el Inter que por segunda vez se apunta el trofeo Santiago Bernabéu. Os todo un saludo. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.